Jeje, familia, ¿cómo estáis? Espero que bien. ¿Qué ganas tenía ya de subir vídeo? ¿Cuatro días? ¿Four rides? ¿Four dice? Sin subir vídeo, ¿vale? Esto es un puto récord, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado la parodia de ayer, que lo he hecho con todo el cariño. Ya sabéis, empezamos una nueva etapa. Viene septiembre ya, casi la recta final de año. Vamos a darle caña. Si estás entrando, suscríbete por primera vez. Suscríbete y te suscribirás también por primera vez. Y gracias por el cariño y por cómo está yendo el canal. Vamos para los 17.000, gracias. Dicho esto, arrancamos. Voy a hablar de un salseo que pasó hace ya tres o cuatro días, ¿vale? Pero yo tenía la espinita aquí porque justo en esa persona, ¿vale? Que es concretamente Cheto. Yo tenía que dar mi opinión porque hace escasamente tres años estuve ahí como un encuentro con él. No muy bien. Y voy a contarlo... Y entonces ya cojo, doy mi opinión sobre esto. Hilo, 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 hilo. Y llego a mi historia con Cheto. Soy un genio. Se ve que el otro día, mi amigo, mi conocido, Javi Lipeira. Se ve que hubo una polémica con el Cheto porque se ve que se subió como una especie del TikTok de un chaval con su abuelo y tal. Cheto puso un comentario. Javi comentó porque le saltó en recomendados o lo que sea. Entonces Cheto le contestó muy borde, muy chulo a Javi. Antes de arrancar mi opinión, entiendo también perfectamente que Cheto es del grupo de Wismichu, del Mangel, de toda esta gente, ¿vale? Y es normal que están ahí comiendo, que pingue pam. Y bueno, hablarán de este, del Dalas, del otro, del fulanito, del nuevo amigo del Dalas y lo que sea. Normal, hasta ahí lo veo bien. Pero el odio ese como le habló a Javi, hártelo mirar, Cheto, ¿eh? Hártelo mirar. Se ve que cuando Javi le comentó lo que le parecía lo del tuit, él le dijo, eh, payaso, chivata. Entonces yo me los imagino, te lo digo en serio, en mi opinión, ¿eh? Esto es mi opinión sin hablar con Javi, sin hablar con nadie, os lo juro por Dios. La opinión de Pedro, de Karimán. Es que yo me los imagino a ellos, a todos en una mesa, ¿no? Contando, hostia, pues Javi era buen tío, pero ahora salió con el lado del mal, con el Dalas, no sé qué. Y el otro, el Cheto escuchando ahí, la mía, sí, porque antes estaba de parte mía y ahora salió con él, el chivato este, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el otro habrá escuchado cuatro mierdas más cuatro vidrios que se habrá chupado del secundario y a un mes clave le ha dicho, pues, le voy a tirar como chivata. Lo que pasa es que Cheto no sabe que de chivato no tiene nada. Al revés. Que suerte que abrió los ojos, porque hubo una época en que Javi parecía así, parecía chino. Digo yo, es andaluz o chino, porque iba con los ojos así que no veía una mierda. Suerte que al final lo abrió y se ha dado cuenta que si no le buscaban la ruina a esta gente. Pero bueno, el tiempo, es sabio y dará la razón a quien tenga que dárselo. Y Cheto, en este caso, se ha bajado los pantalones y ya lo veremos, pero si no los hubiese bajado, el tiempo le hubiese dado la razón a Javi. Y si no, veremos cómo acabarán estas, ¿vale? Pero esto es un nuevo baile que hay aquí en Cataluña, que es, pa'l trullo, pa'l trullo. Voy, voy, pa'l trullo, pa'l trullo. Pa'l trullo, pa'l trullo. Voy, voy, pa'l trullo, pa'l trullo. Voy, voy, pa'l trullo, pa'l trullo. Hay que hacer una celda para dos, porque creo que entran dos. Pero bueno, a lo que iba. Bueno, entonces, Javi le contesta, de buen rollo, bueno, irónicamente y tal, y adivinar quién aparece en escena poniendo me gusta en los tweets. Kido, mi gran amigo Kido, mi alter ego, mi mayor creación. Kido poniendo me gusta. Todo lo que esté en contra de Javi Libeira, él va a apoyarlo. O sea, vosotros pensar que yo he imitado a Kido 20 veces en mi canal y lo hemos partido la polla de Kido. Si yo mañana me peleo con Javi Libeira, de verdad, fuerte, pensar que Kido me escribiría por privado, me daría me gusta e intentaría retomar el contacto conmigo para intentar joder a Javi. Seguro, fijaos en la clase de persona que es esta persona. Ojo, ¿eh? Luego están ahí tal y hay un momento que dice Cheto, textual, tieso. Lo llama tieso, que Javi en el vídeo suyo lo ha explicado. Yo creo que iba por otro lado. Javi lo ha explicado como una persona agarrada o tacaña. Yo creo que Cheto se lo ha dicho en plan como diciendo, pues si tú eres una mierda aquí en YouTube, ¿no? Te dedicas a hablar de gente y tal y ganas una mierda. O sea, yo creo que tieso es más como decir eres un muerto de hambre. Para mí, ¿eh? Como yo he entendido el tuit, ¿eh? Ojo que a lo mejor en Sevilla, en Andalucía, tieso significa de la virgen del puño cerrado. No lo sé, ¿vale? Pero ha empezado a tirar por la pasta. Pero vamos a recordar una cosa de Cheto, ¿vale? que es un tío sin gracia porque a mí me da igual que ahora vengan aquí los fans de... Bueno, si no tiene tampoco los fans de Cheto, iba a decir. Pero es un tío que no tiene gracia, que no tiene... O sea, en Vodafone, judo da pena la sección que tiene. Y lo digo en serio. O sea, no estoy... Si el tío fuera gracioso... Yo, por ejemplo, soy superfan de Joaquín Reyes, ¿vale? Fanático de Joaquín Reyes. Me encanta Joaquín Reyes. Y a lo mejor hay mucha gente que no le gusta el humor de Joaquín Reyes. Pues Cheto no tiene gracia ninguna. Es que lo tienen allí como de adorno. Bueno, hay momentos... Lo digo en serio, ¿eh? Si no buscarlo. Hay momentos que a lo mejor duras 12 minutos la sección y habla 20 segundos. Yo creo que a lo mejor Vodafone, Julio, hizo un contrato hasta el 2021 y están cruzando los dos para que se acabe el puto contrato y lo puedan bolear ya. Porque es que no tiene gracia ninguna. Y lo digo aquí públicamente. Es que gracia cero. Lo que pasa es que, claro, si tu coleguilla es el Mangel, si el Rubius te saca para aquí y para acá, pues te pones en un millón, dos millones, tres millones y lo que haga falta. Porque tú imagínate ser amigo del Rubius y ser gracioso. Te vas con siete, ocho millones seguro. Pero es que este tío se ha ido a uno y gracias. Uno y pico y gracias. Siendo amigo de estos. Pasa que este, pues, de la chupipanda y que del Wismichu y tal. Y ahora estoy aquí para abajo. Bueno, vente al silencio. Pongo mi lo reventamos todo. Entre amigos y entre... Aquí hay muchos bandos y tal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a mi rollo, chicos. Me llevo bien con Javi. Me encantan. Soy súper fan de los vídeos de Jordi Wilde. Yo qué sé. Veo curiosidades con Mike. Hago un sinfín de cosas, pero no me llevo bien con nadie porque paso yo a mi rollo. Entonces, luego hay un momento que Cheto le habla del tema, ya para acabar, el tema de la pasta. Le dice, no sé qué, si cállate tú hablando pestes de la gente habrás ganado 20 pagos. Entonces Javi se viene arriba y tal, no sé qué. Le dice, bueno, pues vamos a mirar la estadística y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y Cheto, después de hacer el ridículo que hiciste, porque hiciste un ridículo tremendo, sube un vídeo, ¿vale? Sube un vídeo llamándolo de todo. Asqueroso, eres lo peor de YouTube, payaso, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Con un montón de pelo de polla aquí echado para atrás, repeinado, haciendo que ve el fútbol este de Estados Unidos como para molar, ¿no? Soy de los Giants, tal, y no sabe ni lo que es Giants, pero bueno, a él mola, a él le hace ilusión hacerse el gracioso en Twitter y en Vodafone Juno, que sigue el fútbol internacional, este el rubio, como se llame, y sube un vídeo patético, penoso, que yo creo que él mismo se arrepiente, de hecho sube un tweet este, pidiéndole disculpas a Javi, sabiendo el puto ridículo que ha hecho. Y el resumen de todo esto, cheto, es que antes de hablar, métete la lengua en el culo, ¿vale? Piensa las cosas que vas a decir, que yo entiendo que coincidirás muchas veces, como digo, con Wismichu tomando café con Miare y compañía, y habrás cogido un trozo de aquí, un trozo de acá y pensarás que Miare tiene razón, si digo que no tiene razón, no me llaman de YouPlanet ni Wismichu para hacer el gilipollas en una piscina pública, que ojo el silencio once. Chicos, estamos en una piscina pública, no podemos hacer ruido, tenemos que hacer el sunoma, pero sin hacer ruido. No había ni Dios en la piscina pública, no había ni Dios, yo creo que era la casa de Luis de Val, yo creo que era la casa de Luis de Val, habían puesto un cartel que pone piscina pública y habían hecho el paripé, no había ni Dios en esa piscina, pero bueno, entonces, si no sigues los patrones que te marcan, te comes una mierda en esto de internet, por eso es lo mejor y si no llevarte bien con nadie, conocidos todos y ya está, como hago yo y punto, es lo mejor, porque mira, este muchacho, este muchacho ha hecho el ridículo, el ridículo públicamente, ha hecho el ridículo públicamente por intentar ser el azote de Javi Loiveira durante media hora, intentar ser el azote, intentar darle algún zasca, intentar quedar bien con Wismichu, Miare y todo este grupo de Antonia, intentar comerse una mierda, porque se comió una mierda fea de gorda y al final, tuvo que regular, pedir disculpas, decirle que era un bocachancla, reconociendo que era un bocachancla y tirar para atrás, que yo no sé cómo le habrá sentado esto a tu jefe, ¿vale? al Wismichu y compañía, lo mismo te habrán perdonado, habrán dicho, bueno, este no conviene meterse con él, que este es el número uno del salseo y este no hace pupa, eh colega, que este busca y nos hace un game over de esos que nos deja destrozados. Dicho esto amigos, para acabar y resumir rápido, hace concretamente tres años y medio, así coincidí con Cheto, ¿vale? me invitaron como espectador, ¿vale? no por la alfombra roja, porque primero que no soy nadie ahora, menos era hace tres años, pero coincidí con Rubius, con Mangel y con Cheto. Entonces mi hermana, yo sabía que iban a ir ellos, me dijo mi hermana, Tete, ¿me puedes conseguir la firma y hazte una foto con Rubius, con el Cheto, con el trío calavera este, el bueno, el feo y el malo, y le digo, vale, entonces yo, vino Rubius, digo Ruben, por favor, una foto, y aquí tenéis la foto, me hice la foto con él, me firmó y tal, me hice una foto con Mangel, que no sé dónde está, no la encuentro, la verdad, pero se portó también muy bien, Mangel, Rubius espectacular, Rubius increíble, digo Ruben, por favor, mi hermana, Poo le dedico para tal, no sé qué, con mucho cariño, espectacular, y de repente apareció el señor Cheto, ¿vale? que estaba más delgado, Cheto, no ha pasado lo mismo, nos ha pecado el mosquito, el burger, y nos hemos puesto feos de gordos, porque en esa época yo estaba más delgadillo, y tú también, porque te recuerdo más delgado, estamos hechos polvo, Cheto, tenemos que hacer algo, mira, en algunos parecemos, que no me engorda mucho estos últimos años, y yo me acerqué, porque a mi hermana le gustaba, como digo, el bueno, el feo y el malo, el trio este, y le digo, por favor, una foto, no, 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 a mí déjame tranquilo, no me agobies, que tengo prisa, que me dejes tranquilo, que te mire de aquí, y tengo más información, estaba San Méndez, estaba Mónica Bellucci, estaba como digo, Mangel, y estaba Rubius, y Mangel y Rubius, me trataron de 10, de 10, de 10, y Cheto me trató como si fuera una mierda, llegó a la Fórmula Roja como si fuera un ídolo, o una estrella, no se paró con nadie, de hecho yo tenía chicas llorando, porque estaban viendo a Rubius y a Mangel, y ellos se acercaron, las abrazaron y tal, y había gente que reclamaba la presencia de Cheto, y él siguió para adelante, pasando de todo el mundo, y esto es verídico, si no que caiga un rayo aquí, me muera yo ahora mismo, esto es verídico, y eso es lo que a mí me pasó con Cheto, jamás he hecho un vídeo aquí, mi historia con Cheto ni nada, lo que pasa que, esta polémica me ha venido bien, para contar mi historia, porque para mí, dejaba que desear mucho como persona, de hecho cuando me han preguntado una vez, algún youtuber que te cae mal, he dicho alguno, y también he dicho el Cheto, por la experiencia esta, nefasta, nefasta, muy asquerosa, y ha quedado retratado, como quedó retratado hace 3 años, ha quedado retratado esta semana, queriéndose colgar aquí, unas medallitas de YouPlanet, queriéndose quedar aquí YouPlanet, y al final yo creo que en la frente, tan pega un zasca, un pollazo de esos, bueno, un pollazo bien dado, de esos que sacabas tú por la webcam, y en vez de poner YouPlanet, me parece que te has comido, un YouMierda, dicho esto amigos, un besazo, suscribiros, darle like, os quiero, y nos vemos en el próximo vídeo.